el ayuntamiento de atoyac de álvarez a través de la dirección de cultura de ese municipio está convocando a diferentes concursos respecto a las tradiciones de día de muertos en ese sentido el director de esta área municipal justino barrera reyes mencionó que el ayuntamiento busca preservar estas tradiciones a través de estos concursos el primero dijo se trata de la elaboración de arcos de día de muertos concurso de catrinas y catrines y un concurso de calaveras literarias estos serán el día 31 de octubre asimismo señaló que habrá premios económicos para los tres primeros lugares estas tradiciones dijo son importante preservarlas porque primero se involucra a los niños y a los jóvenes que son la parte importante porque hay que tener cultura preservarlas que se vayan heredando de generación en generación no tenemos varias actividades dentro de las cuales se enmarcan una sola verdad es festejar el día de muertos como lo vamos a hacer lo vamos a hacer a través de un recorrido un recorrido a partir de las 6 de la tarde de una en un andador que se va a hacer por toda la avenida juan álvarez comenzando desde lo que es el llamado tamarindo hasta lo que es el zócalo esta actividad la están realizando o están participando más que nada las colonias las diferentes colonias de la cabecera municipal tenemos la participación ahorita de 16 colonias ya confirmadas 16 arcos los delegados se han puesto de acuerdo con los con sus colonos y éste han decidido participar libremente a partir de una convocatoria lanzada a la sociedad donde se premiará premiará el primero segundo y tercer lugar siete mil pesos al primeros cinco mil al segundo y tres mil pesos al tercero si este pero hablando de lo que es el hecho el vamos a empezar con la apertura de un comercio programado para el corredor de arcos de día de muertos si por los diferentes gastrónomos artesanos apicultores cafeticultores vendedores de velas veladoras pan etcétera esto va a ser por todo por todo lo que es este la avenida juan álvarez pero va a estar dividida por bloques si es decir en copel van estar distribuidos todo lo que venden este plantas si lo de los viveros los que vendan este mangos verdad cocos si le sigue lo que es la parte la parte comercial de las taquerías si por ahí por el este villar es orbe todo esa parte no y este de la clínica parís hacia hacia el centro este en la le corresponde a todo lo que venden los que venden café los cafeticultores y así sucesivamente le siguen los apicultores los artesanos cada uno de los de los comercios que que le dan vida pues a toyac de álvarez este también se les comenta que a partir de las tres a las seis va a estar habilitados 5 están donde van a estarse maquillando de forma gratuita toda la persona que desee hacerlo para dar inicio a las seis de la tarde cuando la presidenta municipal clara elisabeth bellos ríos corte listón y empecemos el recorrido por el corredor de arcos de día de muertos el stand va a estar ahí cerca del tamarindo ahí se van a habilitar son 55 55 están y este y va a permanecer hasta las seis de la tarde de 3 a 6 de la tarde 6 de la tarde iniciamos el recorrido junto con la presidenta municipal y todos los invitados todo el que guste y aprovecho la ocasión para invitar a todos los los vecinos de atoyac de álvarez estamos hablando de tecpan estamos hablando de coyuca de de cualquier lugar los mismos este pobladores de otros municipios si este adelante estamos esperando su llegada estamos esperando su visita para que también degusten y vean lo que se está haciendo lo que nosotros comercializamos también aquí en atoyac aprovechando esta fiesta tan importante como es de día de todos santos si al llegar al zócalo municipal este se pretende hacer una un programa cultural donde vamos a hacer un concurso de catrinas y catrines y se va a premiar a los concursantes de las calaveras literarias 2021 que también se emitió una convocatoria para tal fin si terminando el concurso se le invita a la población para la apreciación de lo que es el altar el mega altar que mega ofrenda que el DIF municipal junto con la dirección y la la presidenta del DIF van a ofrecer a través también de todas las direcciones de la municipalidad si va a ser una una mega ofrenda donde pues el que guste también se va a degustar va a degustar con lo que hay en esa ofrenda si también se tiene programado un tianguis gastronómico que va a estar a los costados de frente de lo que es el el ayuntamiento la explanada donde ahí si este pueden también adquirir la la lo que deseen en cuestiones de comidas saladas o dulces en el caso de los arcos de día de muertos la premiación consiste en 7 mil pesos para el primer lugar segundo lugar 5 mil pesos y tercer lugar 3 mil pesos en catrinas y catrines primer lugar mil 500 pesos segundo lugar mil pesos y tercer lugar 700 pesos en calaveras literarias la dirección de cultura ha decidido premiar con mil pesos el primer lugar segundo lugar 700 pesos y tercer lugar 500 pesos en ese sentido explicó que en el caso del concurso de los arcos de día de muertos se va a realizar un recorrido donde se va a explicar el porqué de la elaboración de estos arcos y en general de estas tradiciones bueno el motivo surge y podría decirse que pueden comentar a lo mejor algunos algunos este ciudadanos y es válido no pero también hay que buscarle un fondo no a esto podríamos pensar que esta no es una tradición nuestra si acordémonos que las tradiciones nacen por algo por un motivo y ese motivo es precisamente por este este año de pandemia que nos ha dejado a tanta tan marcado tan marcado de tantas personas que murieron y es precisamente pues ahora sí una una este pues una realidad que se está viviendo y sobre la realidad decidimos hacer este tipo de arcos para recordar a todas aquellas personas que que murieron por el kobe 19 con imágenes información de francisco hernández canal 6 tecpan